Música Yo tengo un hijo, yo tengo un hijo Soy madre Pero que locura Esta chiflada de Mimi casi nos mata No sabe manejar Pero ni por p*** Nada más te falta la escoba wey ¿Por qué te vestiste de bruja hoy? Porque soy una bruja Y uno tiene como dice Mandela Uno tiene que vestirse como el personaje Pero hola La verdad que yo prefiero hacerles desayuno a estas viejas Porque como todo lo arruinan Me sale mucho más barato que hacerles una cena Mira a mi Julia Roberts Me encanta, me encanta esta casa Me encanta ¿Sabes lo que me gusta de esta casa? Mira, está muy padre No es tan grande como la de usted Pero está acogedora ¿Cómo no es tan grande? Es más grande que la nuestra Es más grande Mira, Nurka, mira lo que nos espera ¡Ah! ¡Qué divina! Hoy se termina esto apicinada Ay, caballero, ve qué mesa A esta mesa le voy a entrar con todo No tengo ánimo ni para saludar a nadie Lo único que vengo es a tragar Tu partida Pues echa para acá todas las sorpresotas que tengas Que tengo un hambre de puta A ver, chicas Chicas En esta mesa cero drama Ok Sentaditas, por favor, ok Tengo una sorpresa Contrate un bote, chicas Contrate un bote, chicas Nos vamos de acá a un bote ¡Ay, no puedo! ¡Sí! Yo que lo conté ¡Ah, qué monstruo, caballero! Vamos a hacer todo lo que se hace en un bote en Costa Rica Pero un bote de lujo, ¿eh? Nada de... ¡Wow! Como debe ser como reinas que nos merecemos Y por supuesto, querida Si yo invito, invito a algo bueno No a cosas nacas Como hacen las demás Así es que... Bueno, primera niñera ¡Hola! ¡Ay, ahora con mi amor! Gracias Buenos días Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Bien, bien, tranquila Te vas bella Gracias, igual, mamá Muy hermosa, Bella Hola, Patric Cero ayudas Por razón que no hay nada cocinado Porque acá veo muy poca aceite y... Si algo me sale mal Hola, Patricia Che, buenos días Hola, mi amor ¿Cómo estás? No, 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 ya no puedo con otra pelea más La chuzma de Patricia que se olvide conmigo Que me ignore, que me ignore Vamos a hacer un brindis ¿Qué brindis? Por este día, por el momento presente Y por el barco Que nos vamos a ir a disfrutar Como buenas mujeres en Costa Rica Sí Y en paz Amigas en Costa Rica Por el momento presente Eso me gustó Me voy a salir Me voy a tirar del barco ¿Tú me ha ido bien, mi amor? Por mi brava que hoy la veo muy feliz Nos dejaste bien preocupadas anoche Pero ya te veo bien Pero ya estás bien Mi amor La verdad es que así nos quedamos así ¿What? Esta anoche armó su baquete tumbo Y se largó Y hoy me huele a pedo Trae a tragantá a mi mina La verdad es que así nos quedamos así La verdad es que así nos quedamos así La verdad es que así nos quedamos así La verdad es que así nos quedamos así